y el capítulo de pensar 20 y 30 no sé qué capítulos pero 29 30 ok se sora con volví con la niña es mortal así sí pero yo pensé que la niña es inmortal o sea son tan estúpidos que ya no dicen eso bueno o bueno esto me aquí sin balas ok vamos acá tengo una pistolita mejor solo que acá gente ok a ver ahora se van estos bien ok si por lo visto si tengo donde ir amiguitos vamos a esto muy buena gente como que salió el de ahí yo paseo donde tendré que ir lo que ganó en serio no soy nada con la nieve shit los anteojos hay que usar la viadora así tipo o sea de loco ah no no yo pensé que agarrar el arma así que ahí bubeado y yo dije bueno muy bien creo que hay gente que seguramente vaya a grabar zombies bueno si seguramente vaya a grabar zombies el nuevo mapa que vaya a salir pero obviamente si lo voy a grabar para ver la primer jugada y toda la cosa pero seguramente vaya a seguir grabando después o sea tipo una serie por así decirlo la mochila de él y ok a ver qué es esto ah bueno acá están gente de los grabadores que encontré bueno en el capítulo anterior eso lo repitieron así tipo debajo encontrarla debajo encontrarla debajo encontrarla no es que lo repitieron lo pegaron copiaron y pegaron el audio no eso está fácil ok ahí que lo encontré a ver que está pasando ok ahora el tipo se levanta y yo seguramente le pude un tiro típico siempre pasa lo mismo oh si oh si ah que boludo yo pensé que este eso lo malo no es justo entre lo bueno el juego que pasa de un lado osea pasa de una cinematográfica no se como que lo se dice tipo de una presentación al juego así nomás y no se da cuenta es buenísimo ok están hecha mierda todas las veces oh ok ok el tipo empezó y no lo veo el machete ok ok esta es la parte en la que les corto el cuello ah no salió como un perro a ver que es la puta ok 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 no 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 yo no 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 yo en el primer capítulo si no se escucha bien por el auricular, pero hay veces que no se escucha mucho el tema de... ah, Frank Grey, WTF? Ok, eso es un fuck de cualquiera gente, ahí con la cara, o sea, por ahí, en sí no es copia, no por decir que una parte se parece a otro copia, sí se copia, ok, no, pero bueno, fue muy... ok WTF, eso existe, todo eso siervo en una autopista, bueno, volvimos a lo normal, bien, eso me encanta verlo, lo normal, ver a acá, Joel y la luz, los autos, el pasto, me encanta, la montaña, los pajaritos... a ver esta tía también una traumada qué Bueno, fotografía Ok No sé por qué lo cambié Ah no, por el hacha Eso no se toca El hacha no se mancha No, el hacha no se toca Ok Eh Ok 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 Sí, qué raro que nunca estuviste en un avión Ok, vamos, ya podemos seguir Bueno, a ver Por acá, ¿no? Sí, dijo que teníamos que bajar Tendríamos que bajar Un auto de policía medio mal hecho ¿Por qué siempre se está abandonado? Si nunca está abandonado Ahí está el hospital que la luciérnaga mencionó Vamos, niña Ok, let's go Let's go Let's go O sea, no vamos a ir por ahí No, tenemos que ir por acá Ok, acá se tiene que poder subir No Ahora, qué suerte que quedó vivo La verdad, si yo soy muerto No, jodan Ok Containercito ¿Dónde estás? No me voy a meter a llegar esto ¿Dónde estás? A ver No Ok, a ver Como no es un juego No es un juego muy así de que te ataquen los zombies o los bichos que te ataquen y cosas así o sea, es más tranquilo Sinceramente yo me imagino un juego así de terror y tal cosa Pero no Esperan, eh Por la vista, no, eh Ah, se fue Ah, se sentó No, no, está bien Sí Está bien No, no, está bien Me puedo hacer una idea de dónde tengo que ir Ah, yo creo que sí tengo que subir Ah, no, no, no No, no, no No, no Podríamos usar esa escalera Ok Esta chica está Ey Ey Ok Vamos a tener que subir Simplemente Ok No sé qué carajo le pasa pero Está como muy Tírame la escalera para el suelo que yo me voy a subir Ya, no, no, no ¿Qué pasa? ¿What the? Bueno, se fue, se fue, se fue No, no, en el suelo no, boludo Ya sabía que lo tenía por ahí No me tomes el pelo ¿Me entendés? No me tomes el pelo para que me voy a terminar mal Dale, dale, dale Su, 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 su Ta Uy, Dios Un pino What the fuck ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? ¿Qué? No entendí la mierda No, 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 no Ahí se va, ahí se va Ahí se va, ahí se va para abajo No, no, ¿qué anda? ¿Qué anda? No entiendo Ok, no entiendo No entiendo ¿Qué vio? Yo creo que Ves gente muy Harta que lo paga Es esta chica Wow What the fuck What the fuck What the fuck Está acá abajo No sé si la viste Wow ¿Cuántas giras fue ahí? Claro Era un zoológico Y Obviamente Se abrió la puerta Y todo salió Che, ¿a dónde, dónde, dónde? Me suena algo Acá, acá no Tengo que ir para abajo Acá ¿Qué lo...? No me tomen el pelo Por favor A ver acá Ay, me cago en toda hora A ver Y mantenemos el por ahí Gente, no queda otra No sé para qué subir Porque eso Mientras no vamos a bajar Lo baja hoy Qué loco, ¿no? En serio que el juego Si no lo tienen Pásenlo, en serio Con problema Pásenlo Está muy bueno, gente Ok, esto es una ciudad grande Por lo visto No es joda No es joda Vencitos Cuando quieras Yo te espero afuera Mucho cuidado Mucho cuidado Porque eso quiere decir Ah, no No tenemos que hacer esto Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo que tome Solo Terminar con todo este asunto Vale Esto es de todo lo que nos pasamos No puede ser Ok No sé Qué creo que iban a hacer No, no entendí A lo que tenían que ir a hacer Ahí a la Ojo Esas girafas van por ahí Por algo es, ¿no? Creo yo Siempre tengo que creer Cosas que no puedan hacer No importa Ustedes se hagan en cuenta Que no hay que ir a hacer Ok 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 Acá parece ser que no hay ningún bicho Ni nada O sea, no Nada Está tranquilo el lugar Bien Mejor Bueno Bueno, yo creo que este juego Ya va terminando Así que le voy a decir Lo que me pareció Hasta ahora Eh Muchas veces En esta En esta gran Gran campaña He dicho que El juego era un poco difícil Y La verdad que sí Tenía unos momentos difíciles ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Gracias. No. Ni termina acá. Vamos a buscar algo. Para subir sinceramente. Yo creo que igualmente lo vamos a tener acá gente. Y ya está. Simplemente lo pasaremos la próxima vez. Y si. Y si. Pero bueno, gente. Vamos a sacar la ganas. Y... Nada más gente. Vamos a sacar la ganas. Seguimos en el próxima game. pero eso se puso un poco como ya terminando lo así que la simplemente no no quiero grabarlo todo acá porque si no se va a volar muy largo ok, además porque no encuentro la salida a ver, a ver primero vamos a tratar de encontrar la salida y después lo cortaré ok, hay puto, ah, what the fuck, que dije acá hay pura cosa de medicina y cosas así porque era una zona como ay, Eli, Eli, decime dónde tengo que ir ahora ya, no hoy tengo cortado una de esas telas, no, capaz yo haría eso como siempre digo no, ¿qué, qué, qué, en qué estoy pensando, por favor no, sonríe, ok ok, ya que trae un colectivo, ok bueno, entonces ahora sí, lo vamos a sacar acá más acá más, acá más ok Ah, la foto ¿A qué tal la remera argentina? Bueno, no importa cuánto lo intentéis Creo que no se puede escapar del pasado Ok, ahora sí Sigamos Yo creo que le voy a dejar algo más Le decía No puedo creer que tenga una remera argentina 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 Pero bueno, la verdad que está bastante bueno esto Nada más gente, ahora sí le vamos a dejar algo más A ver, a ver si voy bien Yo creo que sí le vamos a dejar ahí con ese final así Miren ese puente Ok, ahora sí nada Nos vemos en el próximo video Ya sabéis que les gustó Like, compartanlo Y suscríbanse Y nada más A ver si, nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!